Hola. Hoy veremos los tipos de calzado más comunes en español y en inglés. Con pronunciación en inglés americano, imágenes y frases. Así. Memorizamos mejor. No olvide apoyarme con un me gusta. ¡Vamos allá! Zapatillas deportivas. Sneakers. Me puse mis zapatillas deportivas para ir al gimnasio. I put on my sneakers to go to the gym. Botas. Boots. En invierno, me encanta usar botas para mantener mis pies calientes. In winter, I love wearing boots to keep my feet warm. Sandalias. Sandals. Compré unas sandalias nuevas para las vacaciones en la playa. I bought new sandals for the beach vacation. Zapatos de tacón. High heels. Lucía unos elegantes zapatos de tacón en la fiesta de gala. She wore elegant high heels at the gala party. Mocasines. Loafers. Mis mocasines son muy cómodos para caminar largas distancias. My loafers are very comfortable for walking long distances. Zapatos de vestir. Dress shoes. Mi hermano lució unos elegantes zapatos de vestir en su boda. My brother wore stylish dress shoes at his wedding. Bailarinas. Ballet flats. Las bailarinas son perfectas para un look casual y femenino. Ballet flats are perfect for a casual and feminine look. Alpargatas. Espadrilles. Me compré unas alpargatas para usar en la playa este verano. I bought espadrilles to wear at the beach this summer. Zapatos de cuero. Leather shoes. Prefiero los zapatos de cuero porque son duraderos y elegantes. I prefer leather shoes because they are durable and stylish. Zapatillas de lona. Canvas shoes. Mis zapatillas de lona son ideales para los días de verano. My canvas shoes are perfect for summer days. Muchas gracias por la visita.